¡Ay, Sorashi reportándose nuevamente! Y este será un video muy raro... ¡Ah, el transporte público! No te salvas de él al menos de que tengas suficiente dinero para comprarte un auto o... ...alguna moto o que tengas edad para conducir. Pero volviendo al punto anterior, en el transporte público pasan muchas cosas raras. ¡Muchas cosas raras! Y aquí va una pequeña anécdota de algo que me pasó hace poquito. Así que esta historia será narrada con... ¡Dibujitos! ¿Por qué? Porque quiero mostrarles mi gran obra de arte. O simplemente porque no sé, quiero implementar algo nuevo. Así que vayamos con la historia. ¡Era un día normal! No tan ninguno de los días en mi vida creo que sean normales. Estaba esperando el transporte público. Entre otras personas, ese día no llevaba cambios. Y de que saqué desde antes un billete de 50 para pagar porque obviamente al subir te cobran. Y entonces, cuando pasó el autobús, dos personas se subieron antes que yo. Hasta ahí todo bien. Pero una vez adentro... ¡Esas personas no pagaron! Simplemente pasaron como si nada y se fueron a sentar. Es decir, sí, se fueron directamente a sentar y eran dos personas que iban juntas. Y una de ellas dos se quedó a pagar. Entonces, el conductor me dijo... ¿De tres? ¡De uno, por favor! Le respondí. Y entonces, el conductor me volvió a preguntar... ¿De tres? Eh... No, ya le dije que solamente de uno. Y se me quedó viendo como un plan de querer preguntarme... ¿Y entonces qué pasa con los que recién acaban de pasar? Y yo le dije... Bueno, no le dije... Igual me le quedé mirando como... No tengo ni la más mínima idea. Pero no sé qué chingados está pasando. Claramente, el conductor me dio el cambio. Pero antes de ir a mi asiento... Les lancé una mirada cruzadora a esas dos personas. ¿Quién demonios hace eso? Y entonces, tome mi lugar. No sé, demasiado raro. Mi anécdota. Digo, esas personas no habían llegado a penitas corriendo... Y pues no les había dado tiempo de sacar el dinero. Esas personas ya llevaban un rato ahí esperando. Bastante rato. Tuvieron tiempo para sacar su dinero. Pero no. Pasaron como si nada. Y luego el conductor pensando que yo iba a pagar. Y como yo no llevaba cambio... Pues realmente pensó que yo estaba pagando por esas dos personas... Que se habían pasado como si nada. Es raro. No lo sé. Yo generalmente cuando he tomado autobús a prisa... Y no he podido sacar el dinero. Lo que hago es de que me quedo parada... Ahí cerca en la entrada para sacar el dinero y pagarle. Y después tomo asiento. Pero estas personas se fueron a desentar y hasta el fondo. Directamente al fondo. Y no, no estaba lleno. Estaba vacío. Era una hora en la que casi nadie está usando el transporte. Pero bueno, eso fue mi anécdota random. Espero verlos en un próximo video. No olviden de que se vienen los saludos. Además es que les quiero mostrar una hermosa ilustración que me pasaron hace poco. Así que chicos... Sigan al otro lado de la pantalla. Y bueno chicos... Ha llegado el momento de enviar saludos. Así que un gran saludo para TheGear13 en primer lugar. Un gran saludo para Marvin Gómez. Nunca se pierde un video. Un gran saludo para Sorachan VTuber. Y también un gran saludo para Kano Tatsuko VTuber. Y el último saludo es para Arteaga Arte. Gracias por ser así con primeros comentarios. Y por ser personas que están realmente muy al pendiente del contenido. Esperemos que haya más sangre en la próxima ocasión. Eje, mentira. Pero también ahora les quiero mostrar esta hermosa ilustración que nos manda... Nuestro amigo J.O.K.10.K. No sé por qué me sentí como si fuera lo que no leyendo de esa manera. Pero aquí les dejo esta hermosa ilustración. Así que chicos, muchas gracias por estar viendo este video. Los espero al otro lado de la pantalla en el próximo. Que será incluso aún más raro. Así que Aitsuarashi se despide. Ah, pero sin antes decirles que me pueden seguir por Instagram. Donde podrán ver cómo estoy trabajando. También por Patreon. Si donan un dólar. Podrán ayudarme a escoger el próximo video. Y si donan dos dólares... Si donan dos dólares... Podrán ver... La verdad no tengo ni idea de qué voy a hacer, ¿saben? Ah, solo síganme en mis redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, síganme en mis redes sociales! ¡Hasta la próxima! Gracias.